Ahorita nos encontramos en el parque hundido Esto de por si lo ocupo más como un trabajo Forzado Pero voy a aprovechar para hacerle esta más Y mi amiga está tomando una foto Aparece un corazón De hecho Es más improvisado esto Nunca había venido honestamente la verdad ¿Se puede poner así? Bueno, proseguimos ¿Voy a salir yo? ¿Qué quieres decir de aquí? Pues es la primera vez que vengo Es la primera vez que salgo en un video así Gracias Casi no había que haber salido mis videos Es que yo no estoy acostumbrada a grabarme Es como que Y soy experta hablando En la cámara ¿Qué iba a decir? Lo malo es que no se puede meter a jugar Y el agua está bien fuerte No, manches Estamos aquí como de nena ¿No, manches? Y lo malo es que no tengo como esos palos No, 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 no No, no, no No, no No Lehré No, no No, no Gracias por ver el video. Este, tiene un pasillo, tiene un pasillo con flores, diferentes tipos de luces, tiene como una pista, está chida de estructura, así para que lo vean, para los de comunicaciones es una completa aventura porque tenemos que estar jugando con la luz y los ángeles, pero para los que no son de comunicación, para los que les gusta la fotografía también, o para los videos. Para los videos. Es como las mañanas porque me choca, que es como, o sea, despierta como si son los ojos hinchados y es como de, no sé, me lastima. Y hay muchos aquí jugando, o sentados, o acostados medio encuerados. ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado el video En realidad fue más improviso Porque lo dejaron de tarea Para computar Así que fuimos a este parque Que nos encargó el profesor Y yo nunca había visitado este parque Ni sabía que existía, con eso les digo todo Pues otra cosita más Hoy es mi cumpleaños Ya he 19 años Ya estoy vieja Ya voy por el segundo piso Oh no Bueno, hoy es mi cumpleaños Y también aprovecho de subir este video hoy Pues para felicitar a varios Que me empezaron a mandar Saludos y felicitaciones En Facebook Algunos de mi otra preparatoria Ya me hablaban hasta que hoy ya me Mandaron mensajes De felicidades y todo eso Y este mi ex novio O sea, eso es algo raro Pero en serio muchísimas gracias a todos los que me felicitaron Es este Ay, no se ve Así se ve No se ve casi Bueno, es así Me dicen que sale en la de Verónica Sale este tatuaje Y otros círculos más En un libro o algo así O la pinta de la chava La verdad no la he visto La voy a ver El significado de este tatuaje Simula la rosa de los vientos Ya me lo había hecho una amiga hoy Que se parece mucho a la rosa de los vientos Pero Pues sí, es más o menos O sea, este tatuaje es un símbolo vikingo Simulando la rosa de los vientos Pero En su religión de los vikingos Pero a guiarlos en su camino espiritual Bye 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 Bye